Hola, Chuan. ¿Cómo estás? Quería saber cómo está el tema del español con el tema de Hacienda. Con el tema de Hacienda. Bueno, supongo que es la pregunta por la información que ha salido esta mañana. Bueno, nosotros, como sabe todo el mundo, ya hace semanas y hace meses que estamos negociando y renegociando con Hacienda. La verdad es que hemos ido haciendo pagos muy importantes estos últimos meses y, bueno, estuvimos también allí la semana pasada y, si lo dices por la información de esta mañana, estamos renegociando y estamos a punto de llegar a un acuerdo. Yo estoy relativamente tranquilo. Sabemos que ahora, y seguramente que con muy buen criterio, pues la agencia tributaria está exigiendo a todos los clubes que nos pongamos al día. Desde la Liga de Fútbol Profesional también hay este control económico que también, pues con buen criterio tiene que ser así. Y ya está. Y ya te digo que creo que hemos llegado a una solución para no tener problemas antes del final de mes. En las últimas ruedas de prensa, tanto suyas como del vicepresidente económico, se explicaba que las reuniones con Hacienda van encaminadas a conseguir una ampliación en los plazos para poder llevar mejor los pagos. ¿Es eso que comentaba usted, que estaba a punto de llegar a un acuerdo, está basado en eso principalmente, en alargar un poco los plazos para desahogar un poco la economía del español? Bueno, esta es nuestra intención, pero yo no lo decía por eso. Yo lo decía en relación a la información de esta mañana de un periódico que decía que se podía tener problemas antes del 31 de julio con el tema de la Liga de Fútbol Profesional que te piden este documento. Yo lo decía por eso. Naturalmente que estamos intentando que los plazos sean más largos, alargar el calendario. Pero, bueno, primero hay que arreglar lo que tenemos pendiente y rebajar la deuda que lo estamos haciendo. Dos cuestiones y una, bueno, si Pau, es claro para ti. La primera es, si no me equivoco, ayer te lo viste a ver con el agente de Sergio García. Todavía no se ha cerrado esa renovación. ¿Qué falta? Pregunta que se puede extrapolar a Víctor Sánchez. Y la otra, Antieví, está previsto con una semaneta torni. ¿Ya ha arribado alguna oferta para él? ¿Es factible la que ya no torni? Bueno, lo que et puc dir de las renovaciones del Sergio García y también del Víctor Sánchez es que diría que casi casi hemos llegado a un acuerdo al 100%. Lo que pasa es que siempre hay cosas por polir y cosas que se discutecen pero que tampoco tienen la importancia que pueden tener otros. No sé si esto se podrá hacer público en un día, en dos o en tres, pero sí que, también como os lo he dicho, hace unos días que yo estaba tranquil por el tema de estas dos renovaciones. Amb el tema del Tiaví ens han arribat moltes propostes de sessió, però que és un tema que en principi al club no estem còmodes amb aquesta sessió. No sé què pot passar al final, però sí que li vam donar un plaç. Per cert, jo sempre hi he estat en contacte. Sí que és veritat que el jugador va estar amb la selecció de Congo, jo sí que sempre hi he estat en contacte amb el representant, quasi diari, i a l'Òscar també. Nosaltres no ens trobem còmodes amb aquesta situació i si no ho estem, doncs el jugador quan vingui de la convocatòria amb el Congo, em sembla que és el 4 d'agost, s'haurà d'incorporar en els entrenaments. Això segur perquè la institució està per sobre de tot. El representant té fins aquests dies per trobar una solució i l'Espanyol la intenció que té és que pugui haver-hi un traspàs i si no, doncs que la sessió sigui en molt bones condicions. De moment només hi ha sessions i repeteixo que no estem molt contents ni decidits que hi hagi només una sessió. Amb el tema d'Issende també una mica al marge, hi ha l'obligació de fer una venda important? Home, no sé si dir l'obligació no. No, a l'Espanyol sí que necessitaríem fer una venda, però bueno, ja et dic que una cosa és la venda per quadrar les comptes, que això ho pots fer fins al 30 de juny de l'any que ve, mentre estiguem al mateix exercici, i una altra cosa és per tema de tesoreria. I la veritat és que aquests dies són difícils i són complicats perquè no hem tingut aquesta venda que hem tingut altres anys. Més per l'Òscar, suposo, com està el tema dels partits amistosos d'aquesta setmana o de la que ve? Respecte al tema dels partits amistosos, per funcionament inter del club es parteix des de l'àrea de màrqueting. A més a més, ho consensuem amb el cos tècnic i la direcció esportiva. És veritat que hi ha hagut una suspensió d'un o dos partits que pràcticament estava el segon concretat. I a partir d'aquí tenim algunes opcions, però estem intentant que l'equip surti a l'estranger perquè era una petició també del cos tècnic i des del departament de màrqueting, des del cos tècnic al delegat i companyia, estem apurant aquesta opció. Si no és possible, haurem de concretar el partit amistós segurament a prop de casa. Òscar, era per saber com estaven els temes de Tejera i de Cristian Gómez. Bé, tant el Cristian... Perdona, i de Germán. Sí, tant el Germán com el Cristian com el Sergio, des de principis de juny, se'ls va comunicar que la intenció del club era que hi hagués una sessió. Doncs ells també volien agradar, volien intentar que la pretemporada, que el cos tècnic els veiés, però estaven avisats més que res perquè ho havíem decidit en aquell moment. Però també és veritat que són jugadors de l'equip i mentre no trobem una sortida han d'entrenar igual que els altres. Però hi ha diversos equips que estan interessats amb ells, estem parlant amb els seus agents i el normal seria que els tres anessin cedits en els pròxims dies. Per tu, Òscar, ja seria l'última vegada perquè dones la plantilla per tancada o t'agradaria presentar algun jugador més? Bé, en principi, bon dia a tothom. I sobre la pregunta, nosaltres fins al 31 d'agost hem d'estar preparats per si hi ha qualsevol moviment, sigui d'entrada o de sortida. El plan T no està tancat, però sí que és veritat que està conformat en un tant per cent molt elevat. Podria ser que fos definitiu i, per altra banda, podria ser que haguéssim d'estar preparats per si es produeix qualsevol moviment, com us deia a l'inici. Disculpa, disculpa, insistir. Si no hi ha cap sortida, a priori, torno a dir, estaria per tu tancat configurar-lo al cent per cent o no? Si no hi ha cap sortida. Bé, de sortides n'hi ha d'haver perquè volem que sortin jugadors cedits, però si hi ha alguna sortida més inesperada, suposo que et referies a això, aleshores hem d'estar preparats per tenir qualsevol recanvi i tampoc podem descartar que si tenim fitxes doncs poguessin fer alguna incorporació. Tot i així, ja sabeu que estem mirant molt a la pedrera, tenim jugadors a l'Espanyol B que estan picant la porta al primer equip i ens agradaria també poder-los ajudar a créixer. Dos preguntes del senyor Perarnau. La primera, ¿tienen claro si los jugadores del B que están realizando la pretemporada con el primer equipo van a quedar entrenándolo a lo largo de la temporada con la plantilla de Sergio González? Bien, lo que tenemos muy claro es que son jugadores con buena proyección, que los tenemos que ayudar a entrenar, a competir cada día. Esas serán decisiones según el tipo de entrenamiento que haga el cuerpo técnico, pero nadie nos dice que tienen que entrenar cada día, simplemente va a ir en función de lo que necesite el cuerpo técnico. La verdad que estamos muy contentos no solo con los tres que hay ahora o el cuarto que había hasta el sábado, sino que con toda la plantilla del filial y juvenil nos gustaría mucho mirar hacia la cantera y en eso estamos. Y el segundo caso, del de Felipe Mattioni, teniendo en cuenta la relación Fitch a una de las más altas de la plantilla, minutos jugados, de aquí a que acabe la pretemporada, ¿se va a buscar una salida para el jugador o se lo van a quedar sí o sí? En el caso de Felipe Mattioni, pues el entrenador también quería verlo en la pretemporada. Nosotros lo que nos gustaría es que pudiera jugar. Sabemos que hay mucha competencia en el equipo y que viene de dos lesiones muy graves y de seguidamente dos temporadas donde ha participado poco. Le queda esta última y bueno, dependerá de su rendimiento, dependerá del rendimiento de los compañeros y de las decisiones de los entrenadores. No sé si para el Joan o para el Óscar, el tema de la renovación de Javi López, ¿cómo está? Bé, la primera fase de la negociación la acostumo a hacer yo. En este caso, al Javi López, se le iba a hacer una propuesta ya hace al voltado de cuatro meses. Él tiene muy buena predisposición, nosotros también tenemos muy buena predisposición. Yo creo que estamos en una fase intermitja en la cual hemos de aclarar algunas cosas porque estamos un pelo allunyados pero, al haber una buena predisposición por parte de dos partes, lo hemos de intentar.